Santa Magdalena Sofía Barat Nació en un pueblo de Francia en 1779. Su hermano Luis, que era mayor que ella, 12 años, se encargó de su educación y la preparó en diferentes materias. Luis, al ordenarse sacerdote, se llevó a su hermana a París y se encargó de proporcionarle la más cuidadosa educación religiosa y moral y de enseñarle las reglas de la vida espiritual y de la santidad. Admitió dirigir una escuela y allí demostró sus admirables cualidades de educadora. Fundó la Comunidad del Sagrado Corazón de Jesús en 1800 y pronto la obra progresó. En Amiens fundó un colegio con sólo 10 monedas. Pero totalmente confiada en el poder y bondad de Dios y las ayudas de la Divina Providencia, fueron llegando de manera inesperada. Llamada de muchas ciudades, iba fundando una escuela gratuita para los pobres y otra para pensiones de la gente pudiente. En 63 años, que estuvo de superior de la comunidad, fundó 102 colegios en Francia, Suiza, Austria y varios otros países. Su salud no era fuerte, pero la voluntad era impresionante para resistir contrariedades y para enfrentarse a los problemas y a las dificultades. Sus dos armas para vencer eran siempre mucha oración y tener paciencia. Con la oración, obtenía del cielo todo lo que necesitaba y con una paciencia a toda prueba, lograba superar las dificultades aún las más graves. Otros santos de hoy. Segundo, Pastor, Victorino, Cirilo, Esteban, Jonás y Carmel.